Como quieras Seguimos en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde la séptima edición de Tecno Multimedia Enfoco en México Nos acompaña ahora Daniel Moctezuma Daniel, bienvenido y gracias por estar con nosotros Gracias, gracias por la invitación Daniel es de la compañía Motrix México Daniel, para comenzar, cuéntanos, ¿qué es Motrix? Bueno, Motrix es una empresa de origen coreano el cual se encarga de distribuir, de importar y distribuir productos tanto electrónicos como de infoentretenimiento En este caso, en este momento venimos ofreciendo un producto que es meramente electrónico para transmisión de lo que es streaming en alámbrico Bueno, ¿qué es Kineca? Cuéntanos un poco sobre esta tecnología que ha llamado mucho la atención en la febrera este año Bueno, Kineca IQ es una tecnología que ya es conocida que es Wi-Fi Esta tecnología que se va, bueno, nuestra tecnología en particular se encarga de transmitir lo que es información, en este caso audio y video a través de la banda 5 GHz haciendo uso de la tecnología Wi-Fi En este caso, como 5.0 es una banda que no es licenciada nos permite realizar esto de manera gratuita simplemente registrando los equipos, ¿no? que se importan en México Correcto ¿Cuáles son las aplicaciones de esta tecnología? Bueno, fíjate que lo que más me impresionó es de que yo venía simplemente con unas 3, 4 aplicaciones En este caso es, bueno, una que encontramos es para lo que es las salas de junta para lo que es la educación y para lo que eso, por ejemplo, en este caso es educación salas de junta y también lo podemos utilizar para el hogar, ¿no? para transferir toda la información que queramos de las computadoras a una pantalla o un retroproyector pero me encontré con la sorpresa de que hay muchas ideas, ¿no? que viene la gente y nos propone como por ejemplo, una persona que vino de una iglesia nos propuso a transferirle una pantalla, ¿no? u otra persona que tenía con 3 distintas salidas HDMI transferirlas a 3 distintas pantallas con una sola imagen entonces, realmente las aplicaciones son infinitas, ¿no? Qué bueno ¿Y cómo les ha ido acá en la feria? Bueno, yo creo que muy bien realmente ha servido bastante y ha funcionado cómo fue construido nuestro stand y también, bueno, los colores y todo esto ha ayudado a atraer a la gente pero bueno, realmente lo que más ha llamado la atención es que es tecnología inalámbrica y que puede ser, bueno, en este caso no dependes de ningún tipo de aplicaciones y que es compatible con todos los dispositivos Daniel, esta es una de las primeras participaciones de ustedes en el evento en México Así es, así es anteriormente estuvimos en Orlando Infocom pero bueno, en México es la primera vez en este tipo de eventos Qué bueno Bueno, Daniel, para terminar cuéntame, ¿cómo ha estado el mercado mexicano para ustedes este año? Bueno, actualmente como Motrex ha estado el mercado bueno, el mercado mexicano es un mercado que gusta mucho de la tecnología entonces eso nos ha ayudado a entrar en este tipo de mercado con el infoentretenimiento pero como realmente en México la tecnología se ha ido incrementando lo que es el consumo de tecnología las redes inalámbricas y todas las propuestas que se han realizado con el tiempo se ha dado un consumo masivo de lo que son las tecnologías inalámbricas y es por eso que decidimos venir con este tipo de tecnología Qué bueno, Daniel Muchas gracias por haber aceptado esta invitación por estar con nosotros Gracias por invitarme, mucho gusto Seguimos más adelante en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!